Este 20 más 85 Lo sacamos a pasar ¿Por qué lo abro yo? Porque Another Day Another Day Verde Ya les anticipo Este es verde Este Bueno El verde está Ahora se le vienen todos los oritos Dentro Dentro hay un héroe Seguro Cuatro duplicados Llega a ver otro Dempsey Y me cago de risa Yo me voy a estar Es que voy a buscar la manaca Vamos con el 25 más 83 El amigo ecuatoriano 25 más 83 Si comenzamos el peor Con uno verde Atenso Bueno Bueno Quizás está lleno la señor detrás No, tampoco puede salir, ¿no? Bueno, chicos Chicos, lo regalan, ¿eh? Lo están regalando Gordito, Another Day Ya tú sabes Chicos Se viene El que sigue Hoy estoy pegado, ¿eh? Estoy pegado Estoy Se asustó de mí No sé si se merece Un Another Day ¿Pero? Pero hay que sentar Que se ve que es buena carga Seguramente hay unos envidiosos En el chat Que les era un puro oro ¿Estás sentado O estás parado? Estoy sentado Ajustese el cinturón, ¿eh? ¿Está listo? ¿Está listo para este doble héroe? Ah, si se ha quedado doble héroe Te coronas Doble héroe team Mirá, mirá como lo espero Mirá como lo espero Doble héroe team Toma 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 Claro, Rey ¡Claro, Rey! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro, Rey! Another Day in the Office ¿Cómo, cómo, cómo? Repita, repita Another Day in the Office Otra noche más Otra noche más, hermano Another Day in the Office Le quiero pedir disculpas, ¿sabes? Porque yo dije Yo dije Que íbamos a meter doble héroe Pero se me filtró Walker acá, amigo No pasa nada, es tremenda chanchada Ya me lo merecía Como cinco héroes que no me sacabas algo bueno No, bueno, esta parte la voy a sacar del video de YouTube igualmente Con esto coronamos Bueno No pasa nada No pasa nada Cinco ¿Qué más quieres? Una de cinco Creators ¿Este es el más 95? Eh, sí A ver, a ver, amigos Más 95 Acá puede tocar chanchada zarpada, ¿eh? Bueno, 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 bueno A Woody A Betty Pelé o Show Call Es por acá, ¿no, maestro? Sí, primeramente No sabía que tenía cinco y cinco Yo tampoco sabía Yo no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Antes de despedirme ¿Me podrías decir Another Day, por favor? Porque la verdad que digo Another Day in the Office Muchísimas gracias Se evita Another Day Amigos Amigos Next Level esto, ¿eh? Bueno 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 Y, a ver No está mal No está mal No, la verdad no Una aspirada gran cosa A Córdoba ¿A Córdoba? Sí ¿Cómo es un Córdoba? La verdad es que no probé Ninguna versión de héroe de Córdoba Ninguna carta de este año Chicos Chicos Es Chicos Es muy fuerte Así puedo estar Una hora Una o dos horas hablando Sí Sí Vamos Este loco Lo quería probar Me sirve Una bocha Chicos Bien El test de esta función Bien Me gusta Me gusta Chicos Es el Kevin De Bruyne Holandés Chicos Uh Ya Y atención Que hay cuatro duplicados Pepito Uh Pepito ¿Cuánto vale Pepito? ¿Qué? No creo que valga mucho Nah No creo que valga mucho Por la liga Uh 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 Y atención acá chicos Este pick puede llegar a ser hermoso De verdad Estamos necesitando un doble francés Un engolito Con cinco de skill metamorfo ¿Podrá salir? Abrimos Atención ¿Podremos meter francésito con candé? A ver A ver A ver Atención 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 Chicos Hoy estamos pasando un gran día Esta carta Yo elijo acá ¿O no? Sergio La verdad es que esta carta En mi vida la vi Que salga Y a ver Córdoba No Voy a agarrar A Ramos Respuesta final Ramos Hubiese sido mi elección también Quiero confesarlo Le doy acá entonces hermano Mi amigo rey de copas ¿Está ready para abrirla? Le damos Cachetón No No Pero por qué A ver Atención Pepito Que quilombo tendría Pepito Si viniera el rojo Suplente Insaurralde Bueno Sergio Rambo Y no tenemos ningún repetido Amigo 20 Más 85 Chicos Chicos Claro Bueno A ver Está bien A ver Está bien Para diciembre Está bien Para diciembre Imaginate un Nate jugando en boca Me vuelvo loco Locura Absoluta Doble 91 Hermano Dos duplicados Chicos Chicos Que noche La de hoy Por favor Chicos De verdad pregunto A ver Esto se firma o no Esto se firma Se firma fuerte Se firma Muchos de ustedes me dijeron Que estuvieron viendo directos Y era medio de Esto está bueno Boludo Acá que pueden salir Acá por ejemplo Cristiano Ronaldo Puede salir chicos Que es del equipo Cristiano Ronaldo Puede salir acá Puede salir el bicho El bicho Messi Riveri Uff Chicos Yo voy por acá Dígame un jugador Que usted me firmaría Amigo Y mi jugador favorito De FIFA Siempre es Cante Engolito Me podría decir Usted amigo Engolito Engolito Fiu Fiu Ven a mi Engolito Fiu Fiu Ven a mi Chicos Se viene Engolito El penar En el minuto 90 Y Y lo erramos Pero ahora si abría el tuyo Se repite poder ver Tenés chance en tu cuenta Vamos a ver si sale en mi cuenta Me da intriga Que va a elegir usted Que juega muy bien Al FIFA Señor Y ahí me voy a ver A ver Yo creo que la elección está acá Déjalo ahí Voy a pensarlo Piénselo Piénselo amigo Me parece muy bien Justo tengo un híbrido de serie A Y lead one Así que Voy a ver Cuál entra mejor 23 tokens La verdad Que no tenía pensado Abrirlo Este token No lo tenía pensado abrir Pero a lo largo del directo Viendo Que te aseguraba Una carta Buena Espero que esto Después no me lo clipeen Porque O sea Que me toquen todas Cosas que no Pero a ver Salieron cosas muy buenas Y yo elijo Ir a lo seguro Chicos Los invito a darle like Los invito a suscribirse Que quiero llegar al millón De seguidores en YouTube Por favor Ayuda Mucho Bueno Mario Gómez va a ser uno de los cinco Silas Va a ser otro Los otros tres Yo elijo confiar Se firma Se firma Se recontra Re firma Re contra Re contra Re contra Firma Como F Dos palos vale Boludo Cinco y cinco A B Y Pelé Chicos Está en Mochelo A Bedi Bienvenido Al equipo A Bedi Lo vamos a probar Este fin de semana Eh Eh A Bedi Me A Bedi Gracias.